Nuestro país busca garantizar que las vacunas estén en todo el territorio nacional y toda la población pueda acceder a ellas de manera gratuita y equitativa. La vacuna va a contribuir a reducir la circulación de la enfermedad COVID-19 y ayudará a comenzar una nueva normalidad. Otros entre 18 y 59 años que presenten enfermedades de riesgo tales como diabetes, obesidad, cardiovasculares, renales o respiratorias serán prioritarios en la vacunación. Las personas mayores que tengan entre 60 y 80 años y quienes vivan en establecimientos geriátricos serán prioritarios para la vacunación. ¡Vamos a vacunarnos!